Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Aunque haya un 4 Champions en el otro equipo, yo confío en mi equipo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal sale la partida. Estamos en el mapa de este estadio. Vamos a jugar con la antigua Thunderbird, o lo que va a ser a partir del 3 de diciembre, cuando salga esta nueva temporada, la antigua Thunderbird. Que bueno, para la gente que no haya visto el cambio que se viene a este personaje, pues bueno, lo tenéis en el canal subido. Quería jugar una partida con Blackbird. Vengo de jugar con Blackbird. Nos han pegado una paliza increíble, así que esa partida no la veréis, pero es lo que hay. Si me notáis un poco raro de voz, es que estaba, iba a decir, bueno, sigo un poquito enfermo, lo he esfriado, aunque ya estoy mejor, la verdad. Y nada, pues aquí estamos, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Aquí tengo una habitación o algo? Sí. Uy, bien por aquí ya, ¿no? Ojo. Ojo, está por aquí ya. Malo. No, tengo un tío aquí. No, tío, sabía que estaba ahí y se lo esperaba. No, no sé, la verdad. Ah, me están explotando. Sabía que estaba ahí, hijo de puta. Ah, qué perro. Y hoy se la pego instantáneo cuando lo vea. Pues no, mala suerte. Oye, pues tapados son muy buenos, ¿eh? A lo mejor eso se lo ha inventado el de mi equipo, ¿eh? Pero bueno, yo confío en mi equipo. Ya lo sigo. Chavales, si estos días no he subido vídeo es porque ayer intenté subir uno, pero el juego me iba muy mal. No sé por qué. Hoy he intentado volver a jugar y me va bien, la verdad. Y pues por eso estáis viendo esto. Ayer intenté grabar. Tenía poco tiempo, sí que es cierto. No me apetecía mucho. También es cierto. Jugué una partida. El juego me iba fatal. Metí al TF4 y ya no quise saber nada en el día de ayer de lo que es el juego, ¿no? El R6. Entonces por eso no tuvisteis vídeo. Y nada. Básicamente, la verdad. No es por otra cosa. La ase está muy tocada, ¿eh? La ase está muy tocada. Pues toma, tocada. Joder, cómo ha caído. Ah, no. Esa es la llana, coño. Pues la ase está muy tocada. Confío. Ojo. Vete a curarte, amigo. Que ahora Thunderbird, con este cambio nuevo, te cura 20 de vida instantáneamente. Y luego te regenera toda la vida. O sea, una locura. O sea, como bien podéis ver aquí, no le ha regenerado la vida. Le ha dado un chute, como te ha dado. No sé de cuánto es. Pero ya está. Te pega un chute y ya está. No. Ahora, la nueva Thunderbird, además de ese chute que son 20 de vida, luego te regenera toda la vida que te quede. O sea, es una locura, ¿eh? Es muy buen cambio, la verdad. O sea, va a hacer que el personaje, por supuesto, se utilice más, yo creo, ¿eh? O sea, es muy buen cambio para Thunderbird. A mí me gusta mucho, ya os digo. Así que nada, ahí lo tenéis. Para mí es el mejor cambio de todos los cambios de balance. El cambio de essence, bueno, sin más, la verdad, me da un poquito igual. El cambio de yeng insignificante completamente. Y luego está el de Thunderbird que, oye, no está mal. Es un buen cambio, ya os digo. Me gusta. Es un cambio realmente significante. Realmente notable. Y dices tú, hostia, ¿sabes? Es la polla. Comparado con antes, se nota. Esto sí que es realmente un buff, ¿sabes? O sea, es un buen cambio. Ya, realmente luego que sea un buen cambio o no, eso ya, cuando lo apruebes, la gente dirá, ¿no? Y podrás dar tu opinión. Pero que es un cambio notable, eso es una realidad. La mierda que le han hecho a yeng, eso no es un cambio notable. Lo que le han hecho a sensei es un cambio notable. Verdaderamente sí. Verdaderamente sí. Pero no es tan significante como puede ser este. Significante o importante es la palabra, yo creo. ¿Sabes? Para mí, vaya, ¿eh? Ya os digo. Están poseando por abajo. No, están aquí en el pasillo. Aguanta, amigo. No, pero no asomes tú. Deja que pusher. No, pero no asomes tú. 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 No. Oh, estoy jodido. Joder, disparando al otro me mata a mí, tío. De Perifer, qué locura, tío. O sea, mirar esto, ¿eh? ¡Hostia, tío! Le disparan al cristal. A ver, yo creo que Champions, esta gente no son mucho. La verdad. O sea, no son mucho, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, yo qué sé. Vale, vamos allá, chavales. Vamos a ver dónde están. Realmente no lo sé. Supongo que es la misma pose que nosotros antes. Así que estará arriba. Y, ojo, spam pick. Y, ojo, spam pick. Han robado una ventana. Creo que es esta, ¿no? Sí. Fíjate. A ver si viene el tío. No me puedo caer, ¿no? Ah, pues sí, sí me puedo caer. Hostia. Ojo. Joder. Podría haberlo matado. Bueno, ese era. Hay gente aquí, ¿eh? O sea, creo que eso está limpio ahora mismo. En la habitación de aquí viene un tío rotando. Que ya habrá entrado la bomba. Ah, esto es una puerta. Me pensaba que era una ventana. Va, pues voy a entrar. Cegada histórica. A ver si viene este rotando. Ahí están los dos de ahí. Vale, todo eso. Ese está muy tocado. Sigue la puerta. Bueno. Increíble. ¡Vamos! Hostias, tú. Vaya rociada nos pegados. No sabía que ahí había una puerta, chavales. Fijaos lo que juego yo este mapa, ¿eh? También voy más perdido que la madre que me parió. Bueno, pues vamos a pillar otra vez una osa. Me apetecía jugar osa más que nada por el escudo. Pero bueno, no hemos usado el escudo. He visto la oportunidad así. Y... Vamos, he entrado como un loco. Pero bueno, vamos allá. Vale, vamos al lío, señores. ¿Dónde están? Supongo que... Bueno, pues la segunda ronda donde nosotros hayamos estado, ¿no? Vamos al lío. A ver si ahora podemos usar el escudo. Ya que es una temporada de escudos, pues bueno, lo usamos, ¿no? Hay que dar cuidado aquí. Porque aquí no se estarán mirando mucho. Entonces nos pueden colar C4 por abajo. Y no me gustaría porque nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Vale, tenemos un tío aquí en el pasillo. Y son de dos. Estos. Voy contigo, amigo. Estoy recargando. Activando drone eléctrico. O sea... Hostias. Me cae encima. Vale. Ok. Me voy a tirar C4 abajo. O sea, aquí estoy un poco jodido. No tengo drones. Vale. Ahí tengo una puerta. Ahí tenía un bandito antes. Oh, este puesto se va, tío. No. No. No te dejo ir. No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte hemos tenido, chavales. Lo estoy escuchando muy cerca. O lo tengo abajo o han abierto algún agujero o lo que sea. Y por eso se me está colando el sonido por ahí. Y efectivamente había esa trampilla, pero... Me pensaba que lo mataba, la verdad. Le falla muchísimo, tío. Es lo que tiene que jugar, chavales. No pasa nada. Calma. Toma. Fíjate si está tocado el tío ese. No sabe ni cómo le ha dado tú y lo ha matado. Me pensaba que lo había chutado. Sí, está guapa la skin esta, ¿eh? ¿Confiáis en la Ivana? Yo confío poco en la Ivana, ¿eh? La Ivana se entra de poco, creo yo. No tenemos drones para ayudarle ni nada. O sea que... Ojo. Uy. Si se lo cargaba, a lo mejor tenía alguna chance, ¿eh? Vamos allá, chavales. Por Dios. Hay que ganar esto, va. Hemos muerto antes. No hemos matado a nadie. Se ha muerto todo nuestro equipo. No puede ser esto, ¿eh? No somos efectivos, ¿eh? No somos valetables. Vamos allá. Ojo. Ojo. Es que tengo un tío aquí. Otro detrás. El puto Dorex, tú. Vaya esponja es el puto este, ¿eh? Es una locura. Voy a poner esto aquí, por si cuela. Mala. Mala. Ahora se me piquea. Vale, el último es el Kite. O mío, o mío, o mío. Digo, tío, me quiero poner con el Scoop para que lo mate mi compañero fácil, ¿sabes? Es que, de verdad, Pablo, ¿cómo te gusta complicarte para hacer el show del vídeo? Increíble. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Jugando. Toma el delite. O sea, tú, la primera vez que lo veo. Mira, full bugueado de animación, además. Toma. La primera vez que veo la animación, chavales. Increíble. Bueno, ya la vimos en su momento, ¿no? Gente, un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. A ver si es.